Nos vamos a aventar un popurrí ranchero porque ya andamos bien calientitos A ver si nos sale Y con frío ¡Vámonos! Un barrio de Jesús María y ay que tropezó me di por andar toreando a un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo que solo el cielo será testigo Me gusta vivir en alto pa' pasearme en la azotea y gritarle al güey que tienes que aquí está ¿Quién te torea? Verdad de Dios Que se los digo que solo el cielo será testigo ¿A cuántas veces me han sacado del tenampa? Ya me borraché con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, canté y grité de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa te recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Que rechula es la fiesta del magio Ay, qué linda sus hembras y su sol Brinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón Suénele, suénele, suénele Ay, qué linda Qué rechula es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Esa llevo a la sana y pajarera Pa' enseñarles a echar una mangana Y montarle, quitarle la matreta Qué bonita es la fiesta del magio Ay, qué linda sus hembras y su sol Brinconcito que guarda el amor mío Ay, qué linda Tuyo es mi corazón Si no salió